Música Él me comentó que había una falla en una máquina, él se encargaba de darles mantenimiento. La semana pasada estuvo todo el turno de la mañana y apenas esta semana lo pasan en la noche y fue cuando pasa esta. Dulce María habla de su pareja Leonardo Saldívar, que tenía unos cuantos días laborando en el turno de la madrugada cuando ocurrió la explosión en la planta siderúrgica. Lo único que quiero es que se haga justicia, no buscamos dinero, solo quiero que se haga justicia, que por favor pongan o cierren esa empresa porque no es la primera vez que pasa. Después de la tragedia ha iniciado el tortuoso camino para que les entreguen los restos de sus seres queridos. Una a una las familias fueron llegando al servicio médico forense. Ya se han identificado los 12 cuerpos como lo anunció la Fiscalía de Tlaxcala. Uno de ellos es del hijo de Roberto y Eloisa. Debido a las condiciones en las que se encuentran, pues tenemos que verlo hoy y mañana le daremos sepultura. Que le den una investigación a fondo y revisen punto a punto de la maquinaria. Por lo pronto esta zona, la de la nave 3 donde ocurrió la explosión, va a seguir cerrada mientras la Fiscalía del Estado no concluya con las investigaciones y se conozcan las razones que provocaron la muerte de estos trabajadores. César Méndez, Fuerza Informativa Azteca.